Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Gracias por estar aquí. Seguimos aprendiendo de tapicería. En esta ocasión voy a mostrarles cómo yo saco la madera de un proyecto y para esto he preparado este contenido para que les sea más fácil a ustedes y a mí poder explicárselo. Por cierto, este contenido va a estar colgado en una plataforma de Google Drive y le voy a dejar el link en un mensaje en el vídeo para que puedan descargar este y otros más que le he puesto. Bien, comencemos. Primero, yo trabajo con madera de 2 pulgadas por 1, o sea, 1 de grosor por 2 de ancho y en ocasiones de 8 pulgadas como vamos a ver a continuación. Otro punto importante es que las medidas que estamos usando aquí son medidas, en este caso, por ejemplo, de 30 del ancho. Esta es una vista de frente y esta es una vista aérea solamente de la parte del centro esta, para poder tener una idea y visualizar la cantidad de madera que se lleva. Bien, he puesto diferentes colores para poder identificarlo. Tenemos aquí ocho unidades de 1 por 2 de 20, que son los pilotillos que van a unir los brazos de abajo hacia arriba. Son cuatro en cada brazo, que son ocho. Estos están aquí. Entonces, estos puntos que ven aquí, estos cuadraditos, son los que unen los brazos, pero de adelante atrás. Estos son 10 en ese mismo orden, como están ahí. Mire, este se pone aquí porque justamente ahí entra la tela para adentro y aquí para unirlo con esta parte, porque en esta ocasión los brazos van independientes, el espaldar también y la parte de abajo también. Y luego que se tapiza, entonces se trabaja y se une. Bien, entonces, estos son 10 aquí, 4 aquí, perdón, 10 aquí, 2, 4 y aquí 1, que serían, este sería el centro, serían 15 en total. 15 de 1 por 2 de 28 pulgadas de largo. Todo lo que estamos aquí es pulgada que estamos hablando. Entonces, tenemos los amarillos, que son estos 2 y atrás 2 más serían 4. Entonces, 2, 4 y el de arriba de la espaldar, que tiene el mismo tamaño, serían 5. 5 de 1 por 2 de 46 de largo, que es el tamaño más largo de que tenemos en el centro, en el cuadrado del centro. Y entonces, luego con los 8 de los brazos, serían 16 más, quedaría en 62 pulgadas de largo. Un mueble de 2 plazas para 2 personas. Entonces, aquí tenemos 5 de los amarillos de 46 pulgadas. 3 de 1 por 2 de 44, que son estos. 1, 2 y 3, el del espaldar, que va a unir con esta pieza aquí, en lo adelante, para hacer el espaldar. Luego, tenemos 2 unidades de 1 por 4 de 28, que son estas 2. Estas van aquí, en la parte de abajo de la base, por eso se ve detrás, que son para darle fuerza al cuadrado y también dejarlo como opción si queremos poner las patas en esta área de aquí o en el brazo. Para lo del brazo le he puesto una tabla, son 4 de 1 por 8, de 30 pulgadas. Porque en la parte de arriba de los brazos que se hace mucha fuerza, donde se aguantan las personas, se sientan también y abajo también se le ponen las patas. Entonces, es importante que tenga aquí fuerza para aguantar el peso. Entonces, tiene la opción de poner las patas aquí o ponerla aquí y, de igual forma, el mueble va a quedar fuerte, resistente, para aguantar el peso de las personas que estén sentado en él. Entonces, son 4 piezas de esta. 1, 2, 3 y 4. Luego sigue esta, que es la base del espaldar. Mírala aquí. Esta. Y esa va de 44 pulgadas y 8 pulgadas de ancho. Entonces, están estas piezas que son las que unen el espaldar. 2 de 8 pulgadas por 12 de altura, que van aquí. Una aquí y otra aquí. La del medio tiene 7 pulgadas de ancho y 12 también de altura. Estas pequeñas que están aquí son 10 de esa. De 6 pulgadas, de 1 por 2, de ancho y de grosor. Y son estas que están aquí en la esquina. Esas se van a poner una para acá y la otra para atrás. Es decir, hacer una L, una aquí y otra aquí. Entonces, son 2, 4, 6, 8, 9 y atrás 10. Ahí solamente va una sola. Esa para una y la dos tablas. Esta y esta. Y luego queda esta, que va aquí en esta del medio. Una aquí adelante, que une esta tabla con la de abajo, con esa. Y atrás la otra que hace el mismo trabajo. Y permite hacer una pequeña curva para cuando la persona se siente, no sienta la tabla del centro. Entonces, ¿cómo calculamos la madera? Como pueden ver, aquí yo he puesto las medidas. Y lo único que tiene que hacer es multiplicar. Por ejemplo, trabajar primero con la de 2 pulgadas. Y multiplicar 8 por 20. Y le pone al lado, tanto. 15 por 28, tanto. 5 por 46, tanto. 3 por 44. Entonces, esto también. 2 por 14, 10 por 6. Y luego, esos monto, lo suma y lo divide entre 12, para que te dé la cantidad de pies. Vamos a hacer un ejercicio de eso, para que lo puedan ver. Entonces, una vez que tiene esos datos, tenemos estos datos de aquí arriba. Tenemos que de 2 pulgadas, tenemos 1.030 pulgadas en total, dividido entre 12, nos da 85.83 pies, que a su vez lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque estas tablas son de 2 pulgadas, pero la tabla viene de 4 pulgadas. Es decir, que de una de 4 pulgadas, a lo largo, yo puedo sacar 2 de 2 pulgadas. Por eso, dividimos el total de pies en 2. Y nos da 42.92. En el caso de esta, que viene de 4 pulgadas, divido la multiplicación que hice, 2 por 28, que son 56, entre 12, para saber cuántos pies son, y me da 4.67 pies. Sumo esos dos montos, y lo divido entre 14, que es el largo que viene la tabla, y me da 3.30, y lo redondeamos en 4 tablas. 4 tablas de 1 pulgada por 4, de 14 pies. Luego entonces, hacemos el mismo proceso con la de 8 pulgadas. Multiplicamos 4 por 30, que serían 120. Aquí una sola, que son 44. 12 por 3 son 36. Y sumamos eso, y lo dividimos entre 12. Esa suma nos da 200. Dividimos entre 12, para saber cuántos pies son. Son 16.67 pies. Y eso lo dividimos entre la tabla que trae 14 pies. Y me da una tabla y casi media. Pero lo redondeamos en media, porque es mejor que te sobre, y no que te falte madera para completar el trabajo. Entonces, una tabla y media de 1 por 8, de 14 pies, y 4 tablas de 1 por 4, de 14 pies. Eso es todo para calcular lo que es la madera. Entonces, este mismo procedimiento se hace con los demás, con lo que son de 3 plazas y el que es de 1 plaza. Bien, aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba. Organizamos los datos, como lo decía, tomando en cuenta la cantidad de tabla por el largo de la tabla. Y el monto que nos da, lo sumamos. Nos da un monto total, lo dividimos entre 12, para saber cuántos pies son. 85.83 pies lo dividimos entre 2, porque la tabla que estamos, como la compramos, viene de 4 pulgadas. Y la que estamos sacando de 2, o sea, que de una tabla salen 2 tablas de 2 pulgadas. Entonces, dividimos entre 2 y nos da 42.92 pies la tabla de 4 pulgadas, donde vamos a sacar la de 2 pulgadas. En esa misma forma, se calcula también la otra. Ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video, si Dios los permite. Y... ¡Vámonos!